Enrique Santos tiene tus boletos para la 167 Tour 2022 de Farruko. Gana los tuyos a las 6 y 40 y 9 y 40. Tú, 94 a 9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wack Ass Chisme. Presentado por Hanner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wack Ass Chisme con Gina Ulmos. ¡Eso! ¡Echen a grabar porque el chisme va a estar bueno! Chris Brown ha sido acusado por segunda vez de violación. Fíjense que una mujer en Miami Beach. Caramba, de verdad. Y me da gusto que las mujeres salgan y no les importe de quién se trate, si es un famoso o quien sea, que lo lleven a las autoridades, porque él, presuntamente, por segunda vez, las ha drogado y las ha violado. Esto sucedió en Miami Beach. Supuestamente había una fiesta en un yate de donde salió la primera víctima. Y al segundo día hizo lo mismo con otra mujer diferente. Ya la primera víctima ha puesto una demanda por 20 millones de dólares. Espero que después de esto él aprenda su lección, porque ya sabemos cuál es el historial de Chris Brown y la violencia hacia las mujeres. Chris Brown tiene más complaint y demanda que a Tom Brady, anillos. Sí, no, terrible. Horrible. Bueno, tu broma dedicada al Super Bowl. Sí, sí, Harold. Que sea la primera y última vez que tú pongas a Chris Brown y Tom Brady en la misma frase. Eso no se hace. Nada que ver. Otro, oigan, uno que está también, pero bien decepcionado. Debe ser Anuel AA, porque resulta que le han cancelado su gira por México. ¿Y por qué? ¿Por qué, Gina? Pues aparentemente no se vendió como los organizadores pensaban. La productora Signia Life anunció que los conciertos programados para Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla no se iban a llevar a cabo, imagínense, por causas ajenas a la compañía de conciertos. A mí me huele que fue, ¿verdad? Que no vendieron la cantidad de boletos que ellos esperaban y que Anuel, pues a lo mejor. Como que mucha explicación, ¿no? Para eso, más sencillo. Hey, no se vendió ya, pero nadie quiere admitir eso. Pero bueno, estamos viendo movimientos muy. Difíciles. Muy diferentes. Y difíciles. ¿Qué pasó con Adele? Adele echó la culpa al COVID. Y eso fue como poco a poco supimos que no era el COVID, que eran otras cosas y que no estaban preparados y que ella también tenía mal de amores. Pero otra que tiene mal de amores y con la canción de verdad suena un poquito ardida, Karol G, pero me encanta porque ya me la estoy aprendiendo. La canción nueva de Karol G junto a Becky G se llama Mami, Mami con triple I al final. Pero antes de que la canción saliera al aire, se cantó unas canciones con Evie Queen, bueno, en su carro, en su maquinón. Escuchen cómo canta Evie Queen. ¿Vendrá colaboración? Yo sí creo que viene algo y sería poderoso. Pero no sé si van a mandar fuego y candela como en la nueva canción junto con Becky G. ¿Para quién fue ese mensaje? Y todos estos mensajes... Ay, Dios, tiene nombre y apellido, nombre y apellido, rata de dos patas. Vamos a escucharlo. ¿Para quién tú crees que fueron todas estas palabrotas? Te vio en la red y no puedo creer lo que es pena de ti. Yo es que fui buena y tú que gonorrea, pa' ver, tome así. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Eso pica, eso pica. ¿Pero gonorrea fue lo que dijo? No. Recuérdate que el colombiano le dice a un amigo, a un pana, como que gonorrea, como una persona que fastidia mucho, pero que con cariño le está diciendo esa palabra. Pero aquí yo creo que era el sentido feo para esta persona, Lina, ¿qué tú crees? Ay, totalmente. Hay una parte donde dice rata de dos patas, como dijo Paquita. O sea, le hace una referencia. Bueno, le dice hasta cucaracha voladora. ¡De todo! Y la verdad es que lo único que falta es decir a Noel AA. Y también, bueno, le advierte. Yo sé que estás con ella, pero estás pensando en mí, va. ¡En mí! Sí, así que se las recomiendo, escúchenla over and over. La voy a poner en replay todo el fin de semana para las ardidas, ¿verdad? Sí, sí, y Extreme la tiene aquí en camino también en la mezcla fuego, así que pendiente. ¡Yay! Este fue el Wackass Chisme. Síganme en mis redes, arroba Gina. ¡Uy, más! El Wackass Chisme fue presentado por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Sabemos que te gusta la música y que te las cantas todas, pero realmente te sabes la letra. Si es así, llama ahora y gana fácil con Yo lo paro y tú lo terminas. Yes, 844, yes, Enrique, la llamada número cuatro. Tiene la oportunidad de ganarse estos boletos que tengo aquí para ver a Farruko en concierto esta noche en el FTX Arena. El concierto es hoy. Tú puedes estar ahí con tu 94, 9, siendo la llamada número cuatro y participando en Yo lo paro y tú lo terminas. 844, yes, Enrique. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Ay, ¿cómo te llamas? Sari. Sari, eres la llamada número cuatro, Sari. ¿Y estás lista para cantar y ganar? ¡Riaya! ¡Tan feliz! ¡Feliz viernes, Sari! ¡Here we go! Eres la llamada cuatro. Esto es Yo lo paro y tú lo terminas. Buena suerte, ¿ok? ¡Riaya! ¡Donde ponga música y ajuca y boqueeo! Sari. ¡Bari! Usted va para la calle. ¡Ey! En boca sangueo. ¡Riaya! ¡Era no tenga mujer, ya está puesta para perreo! ¡Oye, amiga, afinadita y todo! ¡Ay, qué rico! ¡Yeah! ¡Felicidades! Vas esta noche a la FTX Arena para ver a Farruko en concierto en la 167 Tour con tu 94, 9, número 1 para el Hits de hoy. Gracias por la sintonía, ¿ok? Gracias, gracias. ¡Esto! Gracias a ti. Tira muchas fotos por ahí. Me da el hashtag Enrique Santos que te doy reposte. Disfrútalo. Besitos. Dale, mami. Cuídate. Tu 94, 9, número 1 para el Hits de hoy. Esto es La Mezcla Fuego. Él es DJ Extreme, que no tiene macho. Ya, se acabó la espera. Se acabó la espera. Vamos con el tema de la controversia. The Real G's, como dice Becky G en el tema. The Real G's. Becky G, Carol G. Esto se llama Mami. Y tiene que escuchar esta letra porque están mandando fuego las dos. Demasiado fuerte para tus bocinas. Ten cuidado que se van a reventar. Ay, ay, ay. Lo que nos sirve es que no atorbe. Este es mi fruto, Andorreo. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Pasamos con nuestros amigos de Telemundo 51, primera edición. Hay otro tiroteo más. Los tiroteos están fuera de control. Esta vez en Fort Lauderdale. Desafortunadamente, sí, Enrique. Feliz viernes para ti. Bueno, y es que esto ocurrió esta madrugada en el área turística de Fort Lauderdale. Muy cerca del mar, en donde la policía reporta que una persona fue abatido a tiros de cerca del área de Seabreeze Boulevard. Así que les tendremos más detalles porque esta noticia se encuentra en pleno desarrollo. Pero, Enrique, también hablamos de algo que estremece a nuestra comunidad y continúa creando muchas reacciones. Y es sobre el asesinato de los dos pequeños a manos de su padre en Miami Lakes. Y es que ahora hay nuevos detalles sobre la pistola que fue utilizada para estos asesinatos. Y es que habría sido robada. Además, tenemos detalles sobre el hombre y su salud mental y que supuestamente no habría estado tomando sus medicamentos. Bueno, Enrique, imagínate que también estaremos hablando sobre la congresista, la senadora, debo decir, Anette Tadeo, quien va a ofrecer una conferencia de prensa para hablar sobre el supuesto fraude que denuncian varios votantes demócratas que luego aparecieron registrados como republicanos. Esto afecta, como sabemos, a su posible candidatura como gobernadora de la Florida. Así que esos son los temas que estaremos desarrollando este viernes en nuestros noticieros de las 12 del mediodía de Telemundo 51. Gracias, Yesenia. Estamos pendientes de Telemundo 51. Y en solamente minutos te puedes ganar mil dólares con el depósito directo. Así que pendiente por esa palabra clave aquí en tu noventa y cuatro nueve. Y como si fuera poco, a las siete con cuarenta minutos te regalo tus boletos para ver a Nicky Jam en concierto. Buenos días y feliz viernes. Si no tienes tu valentine para el catorce de febrero, no perrees sola. Muévete con Enrique Santos. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Ladies and gentlemen, Fer se encuentra ahora mismo en Epicentro Café. Veinticuatro horas en la cuarenta y una calle y la cuatro venida de Liz en Hialeida, la ciudad que progresa. Gina, Obi, te está regalando los boletos para el concierto del Chacal. Y Obi y Niengo Flo esta noche están en concierto. And he has your tickets. Do we have Fer there or no? No, no. Fer está hablando con todas las mujeres, con las temas que están llegando ahí. He's getting on Fer right now. He's busy. He's busy, busy. I can imagine. All right, pasa por ahí. Si te quieres ganar los boletos, él te está regalando los boletos para ver el Chacal, para ver a Obi y Niengo Flo. Él se encuentra en Epicentro Café, veinticuatro horas, cuarenta y una calle y la cuatro venida de Liz en Hialeida. Right now, pasa por ahí, lo puedes conocer en persona. Gina, increíble, salió de la cárcel el hijo de Carlos Jiménez, arrestado tras el altercado con el comisionado de la ciudad de Miami, Alex Díaz de la Portilla. ¿Tú viste todo eso? No, como de que no, si ese es el chisme del que todo habla. Pero es que esto más parece de farándula que de política. Es una, es de verdad que es un bochinche tan barato. Imagínense, tras pasar la noche en la cárcel, Carlos J. Jiménez dejó, dijo que había sido una noche muy difícil, todo como resultado de un incidente ocurrido en un restaurante de Coral Gable. Sabemos que uno le dio un zape al otro y bueno, de ahí se han desatado pues varios, se han desencadenado toda esta relación que han tenido por los últimos años que no ha sido buena. Sí, no ha sido buena porque había un problema, supuestamente el comisionado Díaz de la Portilla tuvo un tipo de fling o algo con la esposa de CJ Jiménez. Y parece que se la tenía, le tenía esta galleta guardada. Esto fue lo que dijo él saliendo de la cárcel. No voy a hablar de los cargos, eso es para el juez y para el sistema judicial. Vamos a tomar los pasos que tenemos que tomar y pero ahora, ahora me voy a escuchar a mi abogado y no hablar. Ya yo estoy cansado de toda corrupción en la ciudad de Miami, no nada más que él, pero toda la ciudad, de verdad. De verdad, el jefe de Asavedo tenía mucha razón. Candela, hay que repetir lo que acaba de decir CJ Jiménez, hijo del exalcalde del condado Miami-Dade y ahora representante del estado de la Florida a nivel federal ahí, dice. De verdad, el jefe de Asavedo tenía mucha razón. Diciendo que Arturo Acevedo, el ex jefe de la policía que fue arrestado, perdón, no arrestado, que fue corrido. Que fue destituido, ajá. Sí, destituido por el mismo Alex Díaz de la Portilla, Carollo y Manolo Reyes y el administrador de la ciudad de Miami. CJ Jiménez saliendo de la cárcel dice que tenía razón Arturo Acevedo, quien está demandando por no sé cuántos millones de dólares a la ciudad de Miami. De verdad, el jefe de Asavedo tenía mucha razón. Candela, esto es una novela. Play it again, play it again. Esto, prepárenme aquí, again, rewind, playback. De verdad, el jefe de Asavedo tenía mucha razón. Uf, Candela, wow. All right, a las 8 en punto, en exactamente 9 minutos, te puedes ganar mil dólares y lo puedes utilizar para pagar una fianza. No sé si acaso está escuchando. No, CJ, he already bailado. He's my boy, he's my boy. Saludos para CJ. Oye, a las 8 de la mañana te regalo mil dólares con el depósito directo pendiente a la palabra clave a las 8 en punto aquí en Tour 94.9. Buenos días. Aquí te regalan mucho más en cada hora, cada hora, que lo que te piensa regalar tu pareja en San Valentín, el show de Rique Santos. La unión de piel, como vuelvo a nacer, dime tú cómo leo. Hey yo, mi gente, te habla Nicky Jam, el hombre que regala fácil en la radio se llama Enrique Santo, ya tú sabes cómo va Nicky Jam, yeah. Gana tus entradas para ver a Nicky Jam en su Infinity Tour a las y 40 de esta hora, tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el Wack Ass Chisme. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wack Ass Chisme. Con Gina Ulmos. ¡Eso! ¡Vaga, Gina! Echen a grabar porque el chisme va a estar bueno. Chris Brown ha sido acusado por segunda vez de violación. Fíjense que una mujer en Miami Beach. ¡Aguien! Caramba, de verdad, y me da gusto que las mujeres salgan y no les importe de quién se trate, si es un famoso o quien sea, que lo lleven a las autoridades porque él, presuntamente, por segunda vez, las ha drogado y las ha violado. Esto sucedió en Miami Beach, supuestamente había una fiesta en un yate de donde salió la primera víctima y al segundo día hizo lo mismo con otra mujer diferente. Ya la primera víctima ha puesto una demanda por 20 millones de dólares. Espero que después de esto él aprenda su lección porque ya sabemos cuál es el historial de Chris Brown y la violencia hacia las mujeres. Muy mal. Chris Brown tiene más complaint y demanda que a Tom Brady Anillos. Sí, no, terrible, horrible. Bueno, este, tu broma dedicada al Super Bowl. Sí, sí, Harold, que sea la primera y última vez que tú pongas a Chris Brown y Tom Brady en la misma frase. Frase, eso no se hace. Nada que ver. Nada que ver. Otro, oigan, uno que está también, pero bien decepcionado, debe ser Anuel AA porque resulta que le han cancelado su gira por México. ¿Y por qué? ¿Por qué, Gina? Pues aparentemente no se vendió como los organizadores pensaban. La productora Signia, Signia Life, anunció que los gobiernos, los, cállese, los conciertos programados para Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla no se iban a llevar a cabo, imagínense, por causas ajenas a la compañía de conciertos. A mí me huele que fue, ¿verdad? Que no vendieron la cantidad de boletos que ellos esperaban y que Anuel, pues a lo mejor. Hay mucha explicación, ¿no? Para eso, más sencillo. Hey, no se vendió ya, pero nadie quiere admitir eso. Pero bueno, estamos viendo movimientos muy... Difíciles. Muy diferentes y difíciles. ¿Qué pasó con Adele? Adele echó la culpa al COVID y eso fue como poco a poco supimos que no era el COVID, que eran otras cosas y que no estaban preparados y que ella también tenía mal de amores. Pero otra que tiene mal de amores y con la canción de verdad suena un poquito ardida, Karol G, pero me encanta porque ya me la estoy aprendiendo. La canción nueva de Karol G junto a Becky G se llama Mami, Mami con triple I al final. Pero antes de que la canción saliera al aire, se cantó unas canciones con Evie Queen, bueno, en su carro, en su maquinón. Escuchen cómo canta Evie Queen. ¿Vendrá colaboración? Yo sí creo que viene algo y sería poderoso, pero no sé si van a mandar fuego y candela como en la nueva canción junto con Becky G. ¿Para quién fue ese mensaje y todos estos mensajes? Ay, Dios, tiene nombre y apellido, nombre y apellido, rata de dos patas. Vamos a escucharlo, ¿para quién tú crees que fueron todas estas palabrotas? Te veo en las redes y no puedo creer lo que es pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea, pagándome así. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Eso pica, eso pica. ¿Pero gonorrea fue lo que dijo? No. Recuérdate que el colombiano le dice a un amigo, a un pana, como gonorrea, como una persona que fastidia mucho, pero que con cariño le está diciendo esa palabra. Ahora, pero aquí yo creo que le, creo que era el sentido feo para esta persona, Gina, ¿qué tú crees? Ay, totalmente, hay una parte donde dice rata de dos patas, como dijo Paquita, o sea, le hace una referencia, bueno, le dice hasta cucaracha voladora, de todo, y la verdad es que lo único que falta es decir a Noel AA. Y también, bueno, le advierte, yo sé que estás con ella, pero estás pensando en mí, va, en mí. Sí, así que se las recomiendo, escúchenla over and over. La voy a poner en replay todo el fin de semana para las ardidas, ¿verdad? Sí, sí, y Extreme la tiene aquí en camino también en la mezcla fuego, así que pendiente. Y este fue el Wackass Chisme, síganme en mis redes, arroba Gina, huimos. El Wackass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Llegó el momento de premiar el romanticismo. En la botella de Enrique Santos. 844-YES-ENRIQUE La llamada número 4 tiene la oportunidad de spin the bottle, le vas a dar a la botella. Y donde apunte a la botella te toca piropiar a ese miembro del show de Enrique Santos. Ahora por motivo del Día de los Enamorados. 844-YES-ENRIQUE A ver, ¿quién tenemos por aquí? Tenemos a Tanya de Miami. Hola, Tanya. Hola. Tienes un nombre exótico, Tanya. Tanya. Gracias. De novela. Y eso no es Tanya. Te amo. Me has decepcionado. No me dejes. Te amo. Me tuve que ir a Los Ángeles con otra, pero te amo. Tanya, apriétame el uno ahí en tu teléfono para activar la botella de Enrique. Ok. Ok, aquí vamos. No lo escuché. Ok. Sí. Lo escuché. Ok. Ok. Tanya, apriétame, mami. Eso. Tanya, te toca piropiar. Dime a mí. Eso. Mira, me puse el rojo y todo. A ti, sí, Enrique. Um, yes. Tanya, piropéame, mami. Voy pa' allá, voy pa' allá. Dale. Enrique, mi amor, si vas a estar en mis sueños, al menos ponte la ropa. Uy, qué fuerte. Tanya, ¿cómo tú sabes que yo duermo desnudo? Ernú. Ernú. Ernú y pelú. Lo imagínate, lo imagínate bien. De tu piropo. Escucha. Enrique, mi amor, si vas a estar en mis sueños, al menos ponte la ropa. Ay, me encantó. Gracias, Tanya. Tanya. Sí. Te toca, te toca. Ahora, presentar al DJ Stream con la mezcla Fuego por tu 94.9. Dale, aprieta. Y ahora viene el DJ Stream con la mezcla Fuego. Eso. Gracias, Tanya. Besitos. Feliz fin de semana. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Pasamos con nuestros amigos de Telemundo 51, primera edición. Hay otro tiroteo más. Los tiroteos están fuera de control. Esta vez en Fort Lauderdale. Desafortunadamente, sí, Enrique. Feliz viernes para ti. Bueno, y es que esto ocurrió esta madrugada en el área turística de Fort Lauderdale, muy cerca del mar, en donde la policía reporta que una persona fue abatido a tiros cerca del área de Seabreeze Boulevard. Así que les tendremos más detalles porque esta noticia se encuentra en pleno desarrollo. Pero, Enrique, también hablamos de algo que estremece a nuestra comunidad y continúa creando muchas reacciones. Y es sobre el asesinato de los dos pequeños a manos de su padre en Miami Lakes. Y es que ahora hay nuevos detalles sobre la pistola que fue utilizada para estos asesinatos y es que habría sido robada. Además, tenemos detalles sobre el hombre y su salud mental y que supuestamente no habría estado tomando sus medicamentos. Bueno, Enrique, imagínate que también estaremos hablando sobre la congresista, la senadora, debo decir, Anette Tadeo, quien va a ofrecer una conferencia de prensa para hablar sobre el supuesto fraude que denuncian varios votantes demócratas que luego aparecieron registrados como republicanos. Esto afecta, como sabemos, a su posible candidatura como gobernadora de la Florida. Así que esos son los temas que estaremos desarrollando este viernes en nuestros noticieros de las 12 del mediodía de Telemundo 51. Gracias, Yesenia. Pendiente, en solamente minuticos te puedes ganar mil dólares con depósito directo aquí en el show de Enrique Santos por tu 94.9. Pendiente por esa palabra clave. Y a las 9.40 minutos te regalo más boletos para ver a Farruko en la 167 Tour. A las 9.40 minutos. ¡Happy Friday! Este show tiene más pasión en febrero que amantes solas el día de San Valentín. Enrique Santos. Dímelo mi gente, yo soy Farro. Y escucha a Enrique Santos, el más que regala en tus mañanas. Gana tus entradas al concierto de Farruko a las 40 de esta hora por tu 94.9. All right, let's go with sports. Carla, what's happening? Muchísimo. Buenos días. Estos son los resultados del baloncesto. Anoche el hit de Miami derrotó 112-97 a New Orleans y sigue mandando en el este de la NBA. Los Mavericks de Dallas se llevaron la victoria 112-105. Dejaron atrás a los Clippers. Los Pistons fueron presa fácil para los Ositos. Los Grizzlies y cayeron 107-132. Fanfarrias. Hay un nuevo MVP en la casa. La NFL dio a conocer los resultados. Con 39 votos, el mariscal de campo de los Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, es el más de los más. ¡Felicidades! La final entre Bengals y Rams es lo más esperado. ¿Cuál será el campeón de la NFL? Las apuestas están calientes. Por ejemplo, Don Colchón, el empresario tejano James Franklin, que cada año hace nota, se juega esta vez más de 4.5 millones de dólares por la victoria de los Bengals. Según datos de la Asociación Estadounidense de Juegos, se calcula que casi 32 millones de personas van a apostar y estarán en juego 7.600 millones de dólares. ¡Wow! Fin de semana de fútbol, comida y cupido. ¡Disfrútalo! Gracias, Carla. La puedes seguir en IG. ¡Sí, Carla, al aire! Sabemos que te gusta la música y que te las cantas todas. Pero realmente te sabes la letra. Si es así, llama ahora y gana fácil. Con yo lo paro y tú lo terminas. 844. Y es Enrique, te estás tu oportunidad de ganarte los boletos para ver a Farruko esta noche en el FTX Serena con tu 94.9. Vámonos a la llamada número 4. Ahí está Bodna de Miami. Bodna, buenos días. ¿Estás ready para cantar y ganar? ¡Vodka! ¡Qué rico! ¡Vodka! Gina, pensando en el licor. Es Bodna, ¿verdad? Bodna, no vodka. Yo dije con cranberry. ¡Vodka! Bodna, pero ese es un apodo así para un nombre más complicado. Así mismo tú... ¿De dónde eres? Yo soy de Nika Power. ¡De Nika Power! ¡Nika Power! ¡Nika Power! ¡Nika Power! ¡Nika Power! ¡Diana, hasta la secca! ¡Todo el mundo es así! ¡En la discoteca! Bodna, felicidades. Acabas de ganar los boletos. Vas a ver a Farruko esta noche en el FTX Serena. ¡Felicidades! 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 Oye, mira, hasta la policía lo está celebrando o te está dando un ticket. ¿Qué pasó ahí? ¡Oh no! ¿Te están parando? No, no, no. Aquí cerca, cerca de la calle. Ah, ok. Cualquier cosa tú le dices al policía. hoy estoy escuchando a Enrique Santos, perdóname yo les dejo saber, thank you thank you gracias a ti por escuchar el show de Enrique Santos aquí en Tu 94.9, disfruta Farruko esta noche en el FTX Arena con Tu 94.9 esto es La Mezcla Fuego con DJ Extreme buenos días, happy Friday Enrique el show de Enrique Santos